¡Qué fofo! ¡Entonces la transmisión de Don Miguelo precisamente anoche en Instagram! El live de Don Miguelo en Instagram tuvo más audiencia que el mismo Soberano. ¿Cuánta gente se le conectan a Don Miguelo? 190 mil conectados viendo a Don Miguelo a la mismita hora de los premios Soberanos ayer. Don Miguelo no tiene madre, qué bárbaro ese tipo. ¿Tú sabes? La transmisión volvió de nuevo con la transmisión 0 a 10 en vivo. ¿Ya ustedes saben el contenido que hay ahí? Mujeres haciendo y enseñando esto. Don Miguelo se robó el show anoche a la misma hora del Soberano. Con 190 mil gente conectada al mismo tiempo viendo al súper Don Miguelo. Se fueron todos para allá. Hubo pocas en los Soberanos. Bueno, bueno, Don Miguelo. Se robó el show el tipo ayer. Ja, 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 ja.